Hola veladictos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vive la Vela y hoy de que vamos a hablar, de cómo doblar la vela mayor parece fácil, pero tiene sus particularidades ¡Dentro vídeo! Bueno, doblar la vela se puede doblar de muchas formas pero nosotros es así como lo hacemos entre dos uno se pone en el gratil, que es el que manda porque toda la vela tiene que ir hacia ese lado y el otro es el que ayuda a ir moviendo la vela aquí lo que estamos haciendo es buscar el pujamen para ponerlo en el lado que se ve y después toda la vela se va doblando según el gratil yo estoy en el lado del gratil yo os enseño donde está el pujamen, que era el pujamen bueno, os dejo un enlace arriba, en la esquina, que podéis ir a un vídeo que ya hice de las partes de la vela os lo dejo arriba y vamos llevando la vela hacia el gratil como tiene sable, pues hay que ir doblando para que justo no coincidan las dobleces con los sables aquí estamos doblando la vela dejamos un ancho, pues más o menos el ancho de los hombros, un poquito más y vamos doblando, veis aquí que hay un sable bueno, los sables los estamos librando vamos doblando para que no coincida con los sables ¡Suscríbete! una vez terminado de doblar, lo volvemos a doblar y ya solo nos falta meterlo en el banco con cuidado para que no se nos deshaga todo lo que hemos hecho ¡Suscríbete! bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, darle a like suscribiros y marcar también la casillita de la campana para que cuando publique un nuevo vídeo se aparezca y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!